¡Hijo, escúchame! ¡Necesito que me escuches! ¡Quieres que entiende la preocupación de tu madre! ¡Mira la hora que es! ¡Me voy! ¡Alejando! No sé si mañana amanecerá No sé hasta cuando caminare Solo sé que mi corazón te esperará Con mis ojos te veré llegar Siempre estaré junto a ti Siempre te voy a ver Siempre te voy a tener Allí te seguiré Hasta el amanecer No sé si este mundo terminará No sé si al verte sobreviviré Solo sé que tu amor me enseñó a morir Ahora solo vivo para ti Siempre estaré junto a ti Siempre te voy a ver Siempre te voy a tener Allí te seguiré Hasta el amanecer Siempre te voy a ver Siempre te voy a tener Allí te voy a tener Hasta el amanecer Hasta el amanecer Siempre te voy a ver Te voy a ver Siempre te voy a tener Siempre te voy a tener Allí te voy a tener Allí te seguiré Allí te voy a tener Allí te voy a tener